En el caso de Ciro todavía no hay avance, ¿verdad? Más allá de lo que se reportó y de que se difundieron los videos, ustedes no tienen... Sí, hay algunos avances, pero están trabajando y hay voluntad de parte de nosotros. No queremos que haya carpetazos, que no quede por nosotros. Vamos a meternos a fondo, porque no es un asunto menor. O sea, quisieron asesinarlo o intentaron hacerlo. Y si no fue así, el propósito era generar un conflicto mayor, desestabilizar al país. Que eso también es un crimen. Entonces, como no hay un gobierno represor, como no tenemos relaciones de complicidad con nadie, como somos libres, podemos investigar a fondo. Reporteros sin fronteras difundió el número, lamentablemente, de periodistas asesinados. De acuerdo al conteo que tiene, reporteros sin fronteras murieron al menos 11 periodistas, es decir, casi uno por mes. Parece que el principal, lo que ocurre o lo que motiva, pues es el alto grado de impunidad que hay en el país. Porque alguien puede llegar fácilmente a matar a un periodista y a cualquier ciudadano, parece que ya no es así. No, eso era en el gobierno anterior y en el gobierno de Calderón. Cuando ustedes, con todo respeto, se quedaban callados. ¿Considera que ha reducido la impunidad en el país durante su gestión? No hay impunidad, no hay impunidad. No se permite la impunidad, ni la corrupción. Puede ser que cometan un delito y nos lleve tiempo de investigación y saber que eso sucedió, pero nos vamos a fondo siempre y no somos iguales. Y todas estas organizaciones estaban acostumbradas a quedarse calladas cuando había más represión y autoritarismo en México. Y ahora, por razones políticas y económicas, se volvieron paladines de la libertad. ¿Pero qué es lo que hay en el fondo? Pues que los dueños de los medios de información, casi todos, tenían mucho poder económico y hacían jugosos negocios al amparo del poder público. ¿Qué es lo que hay en el fondo? Pues que los dueños de los medios de información, casi todos, tenían mucho poder económico y hacían jugosos negocios al amparo del poder público.